Hola amigos, bueno, acá estamos tomando los mates y de paso vamos a presentar algunas novedades como hacemos siempre Bueno, queríamos mostrar un par de modelos de mesas de camping plegables de la marca Broxol que la tenemos así en tabla de madera, toda enrollable de 58x58 o con tabla de aluminio de 70x70, un poquito más grande Las dos se plegan, quedan guardaditas así, en este modelo, como tenemos acá muy compacto, muy liviano, muy fácil de llevar, con las dos, las estructuras obviamente son de aluminio plegable una excelente opción para todo lo que es nuestras salidas al aire libre, no tanto para la playa como la montaña o para cualquier, inclusive para tenerla en casa, en el fondo de nuestra casa, la armamos, no ocupa nada de espacio y ya tenemos una mesa más para poder disfrutar con amigos Bueno, como siempre, por cualquiera de estos productos, cualquiera de los que tenemos disponibles en nuestro local esperamos su consulta y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!